Y a poquito van volviendo algunos grandes como Argentinos Junior, como Colón y otros tantos porque se empiezan a definir todo lo que pasó en la B Nacional. Qué campeonato para el infarto, sobre todo en esta zona, la A, en donde Argentinos con empatar ascendía. Y de la mano de Riquelme lo hizo Cristian Álvarez, el primero, le empataba a Rodrigo Cavallucci. Para Douglas, empate uno a uno y con eso Argentinos se aseguraba el regreso a primera. Todas las miradas todas para Riquelme, para Ledesma, para Caruso. Todos jugadores que volvieron a la paternal a dar una mano a ese equipo que hace tanto tiempo los vio nacer. Colón tenía que ganar o ganar. Lo terminó haciendo 3 a 0 frente a Boca, unido, salario de penal. Ponía el primero y después iba a llegar un doblete de David Ramírez para sentenciar la historia en un partido complicadísimo. Por proyectiles a la cancha, invasión del terreno de juego, lo que ya sabemos, ¿no? El saqueo de camisetas y toda la misma pavada que vemos en el fútbol argentino durante años y años. Y es insolucionable. Otro que también regresa a primera. Mira, a usted le parece que una fiesta pueda terminar así. Sí, increíble. Bueno, San Martín de San Juan, quien tenía, entre comillas, a la más fácil, porque jugaba con Ferro, que viene recontra, regolpeado. Lo liquidó 3 a 0 también. También Ramiro López, Figueroa y Mauro Milano para poner el 3 a 0 definitivo. Y acá quedan dos lugares en esta zona. ¿Y cómo se van a jugar esos dos lugares? Para el infarto, ¿eh? Va a ser. Y ahora les voy a contar por qué, mientras vemos el festejo sanjuanino. Porque al Docibi le ganó a los jujeños 2 a 0. Golazo de Carranza y otro de Nicolás Miraco. Y ahora entran los Ibi y este mismo rival, Gimnasia de Jujuy y Chicago, tienen que jugar un triangular de desempate para ver, de estos tres, cuáles son los dos que suben.